mis amigos de red carpet rumba yo soy ariana para que estamos tras bastidores de nuestra belleza latina no se lo pierda el que causó conmovió hizo gritar todo el público pedro con aline cómo te sentiste estar bailando junto a ella oye este es una gran compañera es una chica que no perdió el tempo todo el tiempo en la música volver a entrar al escenario a bailar después de ya casi un año a veces se te olvida la adrenalina que se genera en el escenario el público te contagias quiere que la música continúe pero bueno de repente caes en ti dices ok ya se está acabando la coreografía tenemos que terminar pero fue muy divertido y ese era el objetivo divertir a la gente que la gente viera que esta competidora no sólo es una chica bonita inteligente sino también que se sabe expresar a través del baile de la pasarela de sus discursos entonces todo lo que se pudo hacer para apoyarla pues perfecto al igual mis compañeros johnny en rizano vieron genial y un tejo para poder mantener esa adrenalina y tener estos abdominales señoritas y señores miran aquí este la adrenalina te la da el público y te la la motivación con que tú sales al escenario y y pues nada y abdominales ejercicio cuál es tu favorito ya dieta si hay que hacer dieta la gente no yo como de todo eso yo lo decía también lo hacía pero ya no pero ya uno entra a cuidarse a cuidarse pues nada es eso bueno con el terminator cubano aquí muchísimas gracias rockero cubano